Después de cinco semanas de descensos en las muertes por coronavirus, el número de decesos reportados en todo el mundo creció un 4% la semana pasada, según la Organización Mundial de la Salud. En su informe semanal sobre la pandemia, la Agencia de Salud de las Naciones Unidas dijo que 8.700 personas murieron por COVID-19 la semana pasada, con aumentos del 21% en América y el 17% en el Pacífico Occidental. Los casos de coronavirus siguieron cayendo, con unos 3,2 millones de casos nuevos reportados la semana pasada, lo que amplió una tendencia a la baja desde el pico de enero. Aún así, hubo picos significativos de contagios en algunas regiones. Oriente Medio y el sureste de Asia reportaron aumentos del 58% y el 33%, respectivamente. Como muchos países han reducido la vigilancia y las pruebas, sabemos que esta cifra está subestimada, dijo esta semana el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. No hay un nivel aceptable de muertes por COVID-19, añadió, dado que la comunidad global ya tiene las vacunas, medicinas y herramientas de diagnóstico para frenar el virus, aunque muchos países ricos en Europa y Norteamérica han abandonado la mayoría de sus restricciones contra el virus. Y es que pese a que el COVID-19 no ha terminado, varias naciones del mundo han relajado las medidas sanitarias para evitar los contagios por el virus del SARS-CoV-2. Para Noticias 12, Luisa Centeno.